Como hoy en día que vemos que todo el tiempo hay relatores y hay relatores en todos los juegos y en todas las comunidades. Sí, eso parte empujada un poco por amigos, por mis amigos. Cuando yo entro a la escena, me reencuentro con los juegos de fighting ya de nueva generación con Injustice 2. Fue Injustice, Mortal Kombat DS, Injustice 2. Me empiezo a juntar con amigos, empiezo a ir más a torneos presenciales acá porque había dejado de jugar Magic. Entonces, como que estaba buscando mi lado competitivo todavía. Empiezo a ir a torneos, me junto con un grupo de chicos que me terminan invitando a un equipo. Equipos de estos como medios informales que se arman acá. Grupos de amigos pero que se ponen un nombre y juegan todos juntos y tienen su camiseta y qué sé yo. Y empiezo a jugar mucho más con ellos y a entender realmente el fighting porque yo hasta ese momento yo jugaba como jugábamos todos, por instinto. Apretar todos los botones. Claro, veía Leo y todo y entendía que había algo profesional detrás pero nunca me había puesto a estudiarlo realmente. Y ahí con los chicos, con el Team Cloacas, que fueron los primeros que me ayudaron, empiezo a entender como toda la profundidad que tiene el juego atrás. Y como siempre he sido muy estudiosa y además como tenía poca habilidad de reacciones y físicas, dije ok, ya, esto lo tengo que compensar estudiando. Y me pongo a estudiar mucho el juego. Yo en Justice 2 me lo debo saber de memoria, o sea, me debo saber la frame data completa. Absolutamente entero ese juego porque me lo estudié pero a profundidad, tratando de ser buena. Y al final, nunca fui realmente tan buena pero sí me aprendí todo el juego. Y ahí mis propios amigos fue como, ok, hagamos torneos, perfecto, empezábamos a hacer torneos y nos dábamos cuenta que no habían muchos relatores. Que habían como dos o tres. Uno de ellos, por ejemplo, el Bacon, que es muy bueno acá en Chile, se había ido a China.